Una vez que el mal temporal se ha alejado de la Amazonía, el gobierno provincial de Napo ha planificado avanzar con la rehabilitación de la red vial secundaria. El anillo vial Misawalliagua no ha sido uno de los tramos de carretera más afectados. La vía estaba pésima, feísima, que no podían entrar carros, buses y motos. Sabía hacer por ahí accidentes, pasaban por la vía que piedra solo, piedra quedaba. Por esta vía circulan los buses de transporte intercomunitario todos los días, movilizando a estudiantes y a la producción de guayaba principalmente, sin dejar de lado la actividad ganadera. Todos los moradores y los niños que también se van al colegio, a la escuela. ¿De aquí sale bastante gente? Sí, salen bastante, bastante gente sale. Son algunas comunidades que están andando de aquí. Respondiendo precisamente a este malestar, es que la maquinaria y personal de la prefectura se encuentra realizando el mantenimiento de más de 25 kilómetros de carretera, que une a cerca de 14 comunidades tan solo en el margen izquierdo del río Misawalli. Por el momento lo que estamos realizando es la reposición del material que se ha perdido en la vía, el material fino que se ha perdido por el tema de la lluvia. Después de culminar con este paso que es la reposición del material, vamos a regresar con motoniveladores de rodillo, reconformando la vía y dejándole ya en su estado final, que sería liso completamente. Anteriormente, bajo la misma modalidad, se realizó también el mantenimiento vial al sector de Ponceloma y comunidades aledañas, sin contar que hace pocos días comunidades como Bucachita, Tullano y otras recibieron también el trabajo de la maquinaria de la institución. En Misawalli, con imágenes y edición de Richard Escobar, Juan Carlos Urbina, Ali TV, tu televisión amazónica.